¿Cuándo se van al jardín? Así que vamos, mis pequeños, acompáñenme a conocer cuándo se van al jardín. Bien, aquí estamos observando la primera imagen donde está mostrando nuestro amiguito el monito. Y dice, cuando se van al jardín y todos estos animalitos que tú estás observando, ellos se van a ir al jardín. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la historia? ¿Qué nos quedará decir? ¿Qué experiencias pasarán cada uno de ellos? Bien, ahora comenzamos entonces. Bien, cuando se van al jardín, el primer día de clases, colorado, colorín, ¿qué guardan en la mochila? Ahora, los que se van al jardín, preguntaba, ¿qué será en el primer día de clase? ¿Qué guardarán ellos en su mochila? Bien, vamos a continuar. Mira las imágenes. Estamos observando ardillitas, las abejitas, los pajaritos. Dice, despiertos desde temprano, los monos de madrugada. Ahí está el monito alistándose. Tiene su platanito. Mira, tiene su maní. A ver. Guardan cocos, diez manís y cachitos de banana. Sí, eso alistaron y metieron a su mochila. Mira, observa, ahí están los dos monitos. Y ya alistaron su mochila y ahí guardaron sus coquitos, sus diez manís y cachitos de banana. Bien, los que siempre tienen sueño y remolones en manadas, esas focas, tenían sueño, estaban cansados, bostezaban. Bien. En la mochila acomodaban tres bostezos y una almohada. Cachorros altos, bajitos, cachorras grandes y medianas. Todas ellas listas para ir al jardín. Mira, está la ovejita. Está la mulita y el conejo. Si tú observas muy bien, mi pequeño, cada uno de estos animalitos está llevando su mochila. Sí, ellos están muy contentos por asistir a su jardín. En la mochila se llevan trocitos de la mañana. Sí, ellos están muy contentos porque quieren ir a la escuela. Los perros con disimulo solo ponen gran empeño por asistir a la escuela en la mochila del dueño. Ellos, muy presurosos, corrían y se metió en la mochila de su dueño. Y el dueño de esa mochila le hace espacio. Yo creo entre huesos y alfajores que lleva para el recreo. Ahí estamos observando al pequeño con su mochila y ahí está su mascota dentro de su mochila. Bien, aquí también hay otra pequeña y su mascota está dentro de su mochila. ¿Se lo pensará llevar a la escuela? A ver, ¿qué pasará? Más adelante vamos a ver. Las abejas guardan flores, zanahoria los conejos. Sí, los conejos llevan en su mochilita su zanahoria. Y las abejas, sus flores en su mochila. Porque todos van directo a la escuela. Las pequeñas blancanieves por las dudas llevan los espejos. Los osos de pelo blanco, los hormigueros, los pandas, todos llevan su mochila. Porque están muy contentos de llegar al jardín. En la mochila acomodan peluchitos con bufandas. Ahí está. Yendo ellos muy felices a su jardín. Sí, míralos. Están contentos. Se dice que en Guamahuaca hay una mosca ingeniosa. Mmm, ¿qué pasará? Aquí el jardín viaja en la oreja de una vaquita estudiosa. ¡Mire, mi pequeño! Observa muy bien la imagen. Ahí está la vaquita. Y en la orejita está viajando un animalito, ¿verdad? Ahí está. Está viajando en la orejita porque este es un animalito que quiere ir a estudiar. Con su maletita, miren sus manos. Muy bien. Bajo su caparazón da unos pasos la tortuga. En su mochila hay un bloco. Con cien hojas de lechuga. Algunos gatos ansiosos guardan trapos y madejas que acomodan por las noches rodando techos de teja. Ellos muy presurosos. El gatito con su mochila en la espalda. Y ahí también estamos observando nuestro amiguito el pericotito que también lleva su mochila con unos trozos de queso. Sí, porque ellas se van a su jardín. Ahí está nuestra amiga la tortuga con su bloco de 50 hojas de lechuga. Sí, en su scooter muy contento desplazándose porque él quiere llegar primero al jardín. Ahí también va corriendo el gatito con su mochila. El primer día de clases, colorado, colorín, ¿qué guardan en la mochila los que se van al jardín? Ah, pero colorado y colorín. Ya supo que cada uno de estos animalitos que llevan en su mochila para irse al jardín. ¿Cuál es cada uno? Cada uno con su afán. Pero con o sin mochila a la escuela todos van. ¿Verdad que sí? Sí, mi pequeño. Estos grupos de animalitos, todos ellos van al jardín. Ahí estamos observando, colorado, colorín, el mono que llevaba sus manis, ¿te acuerdas? Y su plátano, ¿verdad? Y las pequeñas que llevaban a la mascota dentro de la mochila, ¿verdad? La señora tortuga con su bloco de hojas de lechuga. Conejo con su zanahoria, ¿verdad? El gato, el señor ratón, las abejas, ¿verdad? Todos ellos muy presurosos a ir a su escuela, para ir a su jardín. Por eso dicen, cada cual es cada uno, cada uno con su afán, pero con... Que bonita canción, donde nuestros amiguitos animalitos, todos quieren ir a la escuela. Muy bien, mis pequeños. Bien, mis pequeños, yo sé que tú has estado muy atento al cuento, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, mi pequebello, realizarás tu hojita de aplicación. Y no olvides, al término de tu trabajo, enviármelo, para que así tú te lleves tu carita feliz, mi pequeño. ¿Sí? Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho, 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 un beso grande. Bye, bye, mis pequeños.